Es injusto tocar tantas puertas y no obtener ningún apoyo. En el Congreso de la Unión, legislaré para que se cree la pensión universal para personas con discapacidad. Soy Víctor Hugo Lozano y quiero ser tu diputado por el 4º Distrito Federal. Este 7 de junio, vota por Víctor Hugo Lozano, vota por el PAN, para que Mérida siga adelante. ¡Gracias!